...es el escenario, como no, del homenaje a Emilio Butragueño. Ahí tienen al gran protagonista de la noche, Emilio Butragueño Santos, jugador nacido el 22 de julio de 1963, que ingresó en el Real Madrid el 15 de agosto de 1981, tras 12 años como profesional, va a decir adiós a su vida deportiva en el Real Madrid. Mientras el público espera el momento del comienzo del partido, Emilio Butragueño junto al trío arbitral, con el resto de sus compañeros han subido los capitanes Sanchís y Giannini al palco presidencial. Ahí está también Gordillo, acompañándoles en el palco, mientras Butragueño con el resto de los jugadores está recibiendo la afectuosa y cariñosa despedida del público que en directo se ha desplazado aquí al Estadio Santiago Bernabéu, ahí está don Emilio Butragueño, padre, descendiendo al terreno de juego con Gordillo y con Sanchís, así como con Giannini, probablemente para hacer el saque de honor de este partido que haya querido Emilio Butragueño, que lo haga su padre. Butragueño respondiendo a las muestras de afecto y de cariño del público que el público le envía desde la grada, un Butragueño que ha jugado... Sí, adelante Paco Grande. ...pidísimamente con Zamorano. ¿Cómo crees que debe estar sintiéndose Butragueño ahora ahí en el terreno de juego, Zamorano? Bueno, no sé, yo creo que es una sensación difícil de explicarla, ¿no? Yo creo que está contento, porque yo creo que ha brindado todo lo que tenía a esta institución y también está triste porque se marcha, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tributo a un grandísimo jugador y a una grandísima persona. Ningún problema en dejar por hoy, por unos minutos, tu sitio a Hugo Sánchez, imaginamos. No, no, no hay ningún inconveniente. Es un día especial para Emilio y él quiso que un gran compañero que tuvo en su fila y que fue compañero por largos años, que lo acompañara y no hay ningún inconveniente. Gracias, Zamorano. Vamos rápidamente también con Raúl, que ha sido el hombre que lo ha sustituido. ¿A ti qué impresión te produce este homenaje, Emilio Butragueño? Bueno, yo creo que ha sido un todo un mito aquí en el Real Madrid, ¿no? Lo ha dado todo, ¿no? Yo creo que a mucha gente que está aquí hoy pues lo ha levantado de sus asientos y, bueno, hoy hay que agradecerlo, ¿no? ¿Qué primera imagen recuerdas tú de Emilio Butragueño cuando tú estabas en otro equipo, le veías jugar y todas sus alzanas y demás? Yo de lo primero que me acuerdo fue del Mundial 86, cuando marcó los cuatro goles contra Dinamarca. Gracias, Zamorano. Bien, mientras el público sigue lanzando su apoyo desde las gradas y a Emilio Butragueño se ha retirado ya su padre, que ha hecho, como hemos visto, el saque de honor y ya parece que después de todos estos actos protocolarios, Real Madrid y Roma van a comenzar este partido, insisto, de despedida de Emilio Butragueño, que sigue, como ven, saludando y pidiendo al público que pare un poco de gritarlo para que pueda comenzar el partido. Van de nuevo hacia la banda, Manolo Díaz Vega que va a dirigir el encuentro, Giannini, el capitán de la Roma y Emilio Butragueño. Vamos a ver qué es lo que les espera ahí en la banda, probablemente esa foto, efectivamente, de protocolaria de todos los partidos, los capitanes con el trío arbitral. Un Real Madrid que va a jugar en este primer tiempo con Bullo, Chendo, Gordillo, Hierro, Redondo, Sanchís, Butragueño, Luis Enrique, Hugo Sánchez, Laudrup y Martín Vázquez. Ese es el once que va a jugar la primera parte, puesto que Jorge Valdano tiene previsto otro equipo para el segundo tiempo. En cuanto a la Roma, que ha sido quinto clasificado en la Liga Italiana y que se ha clasificado, por lo tanto, para la Copa de la UEFA, va a jugar con Lorieri, Aldair, Lana, Estatuto, Petrucci, Carboni, Moriero, Giacentini, Dotti, Giannini y Fonseca. Nada más y nada menos, Daniel Fonseca, que debería estar ya concentrado con la selección de Uruguay, a que no ha querido perderse este encuentro, con el número once, el goleador de la Roma, aunque este año no ha sido su gran año goleador, puesto que ha sido palvo el máximo goleador del equipo, con 22 tantos, en ocho se ha quedado Fonseca. Comienza el partido, vamos a ver si en un partido de despedida podemos asistir, estamos seguros que sí, a bonitas jugadas, a bonitas acciones individuales, puesto que hay calidad y futbolistas ahí, para dar y tomar y para mostrarnos algunas de las maravillas que saben hacer jugadores de esta categoría. Va a sacar ya la Roma, lo va a hacer Moriero, Moriero de nuevo con el balón, hacia Totti, cuando juega el Madrid, Martín Vázquez, Martín Vázquez para Laudrup, Hugo siempre en su puesto delantero centro, se incorpora Gordillo, Laudrup, Laudrup hacia Butragueño, primer balón que toca Butragueño, de nuevo Butragueño con la pelota, Butragueño para Gordillo, cuántas y cuántas veces habrán hecho y repetido esta jugada, no ha llegado Luis Enrique, la pelota para Laudrup. Laudrup, Luis Enrique, juega con Chendo, deja Chendo de nuevo para Laudrup, está cerrando, está fuera de juego Luis Enrique, levantó el juez de línea el banderín, lo marcó Díaz Vega y es Giannini quien ha sacado ese balón, ha recuperado Redondo, Martín Vázquez, Chendo, Chendo para Sanchís, juega Sanchís con Gordillo, Rafael Gordillo que también se despide del fútbol, el próximo martes, en un Betis-Real Madrid, y ahí está de nuevo Butragueño en acción, Butragueño Hugo, se ha cruzado Petrucci, el balón es para la Roma, una Roma que evidentemente no va a venir a plantar un partido duro y fuerte, pero tampoco a que jueguen con él, imaginamos que los dos equipos evidentemente van a buscar lucimiento, pero en ningún caso intentar ridiculizar al contrario, ahí está jugando Totti, Totti para Giannini, Giannini con Gordillo, Giannini con el balón, lo entregó a las manos de Bullo, la primera jugada de gol del partido, coincidiendo con el minuto dos de juego, la ha hecho el capitán de la Roma, Giannini, cuando Luis Enrique de nuevo para Butragueño, está entrando muchísimo en juego, es ahora Martín Vázquez, Martín Vázquez quiso jugar con Hugo, ha cortado Aldair, el internacional brasileño, el balón de nuevo para Totti, se desmarca Moriero, Moriero quien tiene el balón, con él están Totti, Fonseca y Giannini, juega con Totti, Totti hacia Fonseca, posición correcta de Fonseca para Robullo, de momento las dos acciones, más peligrosas en ataque, las acaba de hacer la Roma, ahí está Daniel Fonseca, inmediatamente se incorporará a la selección uruguaya, puesto que la Copa América, que transmitirá televisión española durante el próximo mes de julio, se celebra en su país y Uruguay está preparando su mejor equipo para intentar ganarlo, juega el Madrid por medio de Sanchis, Martín Vázquez, Martín Vázquez hacia Butragueño, a primera llegada de Butragueño, se adelantó el guardameta Lorieri, antes que llegase Butragueño por el balón, ha tocado Carboni, Carboni, cortó el balón Luis Enrique, Luis Enrique sigue con la pelota, ahora ha jugado con Redondo, Redondo para Martín Vázquez, Martín Vázquez para Sanchis, Sanchis juega con Gordillo, Gordillo, Sanchis de nuevo, busca ahora a Laudrup, a partir de ahí Laudrup Butragueño, son los encargados de realizar las jugadas, de preparar las jugadas, Gordillo, ahí va ese centro de Gordillo buscando a Hugo, una vez más, esto también servirá para que de su memoria, los aficionados saquen algunas jugadas, que durante muchos años, pudieron contemplar, en esa banda izquierda, subiendo Gordillo, con Martín Vázquez, y Hugo esperando en el centro del área, jugando Fonseca, ha retrasado ese balón para Piacentini, Piacentini para Moriero, Moriero, Fonseca, juega Fonseca con Totti, otra vez Fonseca, retrasa para Piacentini, fuera de juego de Totti, estaba en fuera de juego Totti, cuando remató ese balón, el juego en Totti, que ha entrado en el equipo, una vez que Balbo, sí se ha tenido que incorporar ya a la selección argentina, un balbo que ha sido, insisto, el gran goleador de la Roma, esta temporada con 22 goles, juega el Madrid, es Laudrup, el estatuto estaba frente a él, Chendo, de nuevo Laudrup, Laudrup, se había metido Butragueño en fuera de juego, Laudrup posición correcta, ha rectificado bien ahí Lana, y ahí saque de banda, favorable al Real Madrid, cinco minutos de juego, empate a cero en el marcador en el Bernabéu, entre Real Madrid y Roma, partido de homenaje a Emilio Butragueño, juega Laudrup, para Chendo, Luis Enrique, corta lana, le lleva el balón Butragueño, con estatuto, lo ha sacado ahora Petrucci, Giannini, y Fernando Hierro, va a intentar llegar Fonseca, la volantó Chendo, y el balón ahora está en poder de Sanchís, Luis Enrique, frente a Luis Enrique Carboni, también estatuto, redondo Laudrup, Laudrup para Martín Vázquez, más en la banda está Gordillo, ahí recibe, Gordillo, juega de nuevo para Martín Vázquez, el centro de Martín Vázquez, lo ha cortado estatuto, no va a recuperar el Madrid, Hierro, yendo, yendo para Laudrup, y corta la pelota lana, Giannini, Giannini, Totti, de nuevo Giannini, para Moriero, cambia Moriero, a la posición de, Lana, juega Fonseca, equivocó ahí Fonseca, Lana había retrocedido, en vez de desmarcarse, y ahí Daniel Fonseca, no se entendió bien, en el palco al presidente de la Federación Española, Ángel Villar, a José María Aznar, presidente del Partido Popular, y al padre de Emilio Butragueño, entre otras personalidades, que se encuentran en directo, viendo el partido aquí, en el palco del Bernabéu, cuando juega el Madrid, Laudrup, Laudrup, redondo, Butragueño, le desacto a la pelota Butragueño, el público, que le ovaciona a Hugo, Hugo hacia Laudrup, la pelota finalmente la ha sacado Lana, Lana para Carboni, y Carboni juega con Moriero, Moriero y Chendo, llega antes Chendo, el balón es para Fernando Hierro, Hernando Hierro para Gordillo, Laudrup, Martín Vázquez, Martín Vázquez, juega ahora con Luis Enrique, estatuto frente a él, Martín Vázquez, Martín Vázquez para Gordillo, continúa Gordillo, Butragueño, cortó el balón Carboni, y es Chendo el que lo ha recuperado para Fernando Hierro, Martín Vázquez, pues Martín Vázquez de Teacentini, ha tocado Butragueño para Luis Enrique, Luis Enrique, frente a él Carboni, no llega Butragueño ante Aldair, ha controlado y rematar ese balón, Giannini, Butragueño que tiene la intención de jugar todo el partido, al ser el último, al menos ha querido que por lo menos sea completo, le ha ido el balón a Fonseca, saque de banda, balón para el Real Madrid, ahí tiene una fardeza, Schneider, Aragón, algunos de los que fueron sus compañeros, en el Real Madrid, a Luis Suárez, también ahí, en esa zona del, del campo, presenciando este encuentro, Luis Suárez, que lo tuvo durante mucho tiempo, a sus órdenes en la selección nacional, porque Butragueño no olvidemos, fue 69 veces internacional con España, marcó 26 goles, en esos 69 partidos, es el máximo goleador en la historia, de la selección española, y participó con España, en dos campeonatos mundiales, el de México, donde quedó Bota de Plata, segundo máximo goleador con 5 goles, y el de Italia 90, tuvo a Miguel Muñoz, que en paz descanse como primer seleccionador, después a Luis Suárez, más tarde a Vicente Miera, y finalizó su carrera como internacional, con Javier Clemente, juega el Madrid, es Luis Enrique, Luis Enrique para el Audru, Claudio hacia Gordillo, además hay el público, jaleando las carreras de Gordillo por la banda, intenta enviar a Butragueño, y el balón, se lo ha enviado Carboni, al guardameta Lorieri, Gordillo todavía, en activo, su última temporada, en el fútbol, con su Real Betis, que le rendirá homenaje, frente al Madrid, insisto, el próximo marco, juega Fernando Hierro, para Chendo, 10 minutos, de partido, empate a cero en el marcador, entre Real Madrid y Roma, redondo, redondo, Luis Enrique, abre Luis Enrique, a Martín Vázquez, Martín Vázquez y el Audru, están cambiando mucho sus posiciones, cortó Petrucci, para Giannini, Totti, Moriero, Moriero, Giannini, Giannini hacia Fonseca, ha cortado Chendo, y ahora es Sanchis, el que ha sacado ahí, para Martín Vázquez, Martín Vázquez, Luis Enrique, otra vez Martín Vázquez, Laudru, cayó Laudru del solo, ante Piacentini, lo haiga Giannini, Giannini para Moriero, Moriero, Totti, Fonseca, el que recibe, ahí el balón es Piacentini, y estaban fuera de juego, Fonseca, pues lo que ha señalado Díaz Vega, este es Moriero, el que realizó la jugada, y ahí vemos la posición de fuera, del juego de Fonseca, juega de nuevo el Madrid, Martín Vázquez, Butragueño, ahí está de nuevo el público, paleando las acciones de Butragueño, que buen balón le ha dado a Laudru, que no se ha percatado, que estaba totalmente solo, quiso jugar otra vez Laudru, y su generosidad, devolverle el balón a Hugo, pero si en vez de devolverlo, lo hubiera controlado, se había quedado totalmente solo, ahí en el punto de penalti, cuando ha enviado Carboni, Totti, Totti con Sanchis, llega ante el Bullo, y que no la pierda, Laudru, Laudru juega con Martín Vázquez, Martín Vázquez, que ha cortado Piacentini, saca finalmente Aldair, lo despejó Lorieri, Gordillo, Butragueño, Piacentini, y le ha quitado finalmente el balón Petrucci, en la zona de medio campo, no hay mucha lucha por el balón, pero evidentemente en las áreas, guardan un poquito más, los espacios, cuando Fonseca ha jugado ahí con Totti, y ha habido falta de Sanchis, ahí vemos nuevo la jugada anterior, de Butragueño, y Moriero, ahí, cuando va a sacar Fonseca, Fonseca con Giannini, para el lanzamiento de la falta, ahí toca, Fonseca, estatuto, estatuto para Totti, ha cortado Sanchis, Sanchis para Luis Enrique, con Hugo y Butragueño, también intenta llegar Laudru, Luis Enrique, Butragueño, frente a él Aldair, cortó Aldair el balón para Giannini, juega Giannini para estatuto, le deja Fonseca, Fonseca muy largo, demasiado no puede llegar, Moriero es saque de puerta, 14 minutos, vamos de partido, sigue el 0-0 en el marcador, ahí seguimos viendo a Camacho, vamos a ver si vamos identificando, a Gerardo Movilla, presidente de la AFE, todos ellos que han querido estar presentes, en el homenaje a Emilio Butragueño, Martín Vázquez con el balón, golpeó en Aldair, y recupera a Gordillo, Butragueño, Butragueño frente a Aldair, momentos más peligrosos en cada partido, cuando se quedaba parado, frente a un defensa, con esa sorprendente salida, y velocísima que tenía, en sus grandes momentos de jugador, esta capa, Valdano, el banquillo del Madrid, lo que supone estar en un banquillo, en un partido de este tipo, la diferencia, como cuando se estaban, jugando puntos importantes, primer cuarto de hora, de partido, siempre con el 0 a 0, en el marcador, estatuto con la pelota, juega para Totti, Totti para Moriero, no llega Fonseca, los balones para Luis Enrique, redondo, Laudri, Martín Vázquez, Martín Vázquez, lo ha recuperado Aldair, y el balón es para Moriero, tampoco es justo, estas recriminaciones a Martín Vázquez, Moriero, se aprovecha el rechace, y fuera, se aprovechó que el balón, le volvió a él, finalmente disparó fuera Moriero, ahí, se va de Sanchís, no llega Chendo, pero disparó muy desviado, Moriero, cuando ahí está Gordillo, de nuevo subiendo la banda, en el centro Hugo, hacia él va el balón, que ha cortado Petrucci, el balón a córner, primer córner del partido, para el Real Madrid, va a lanzar Martín Vázquez, Hugo, siempre, como decía, delante del portero, el balón para Gordillo, Martín Vázquez, correcta su posición, busca Hugo, y a Butragueño, iba ese balón, que no ha llegado a salir, por lo tanto, no es córner, pero ahora están todos los jugadores de la Roma, muy retrasados, y ha controlado Chendo, para el Madrid, Sanchis, juega para Fernando Hierro, Luis Enrique, deja a Laudrup, Laudrup y Estatuto, Luis Enrique, se le ha golpeado, Estatuto ha quedado Luis Enrique, en el suelo, y Sanchis, de nuevo quien le devuelve a Luis Enrique, Laudrup, otra vez Luis Enrique, Luis Enrique Hugo, busca el disparo, como no, eso es un goleador, inmediatamente, que tiene la primera pelota, que toca prácticamente, y enseguida, buscó la portería, el disparo se le fue, ligeramente arriba, nunca se pierde, ese instinto, buscando inmediatamente, el disparo a gol, se le ha ido ligeramente alto, a Hugo Sánchez, va a sacar Lorieri, ha tocado Luis Enrique, los balones para Chendo, redondo Martín Vázquez, Laudrup para Gordillo, cortó Moriero, juega Fonseca, y a Chentini, está pidiendo Giannini, el remate, se le fue arriba a Totti, le ha ido desviado a Totti, el remate, lo ven, el centro de Chentini, cuando juega de nuevo el Madrid, lo hace por medio de Martín Vázquez, puso a jugar con Hugo, ha cortado lana, Petrucci, hierro, ha dejado el balón a los pies de Moriero, tremendó el mismo error, y redondo, ha tocado para Gordillo, Martín Vázquez, con Laudrup, Butragueño y Hugo, adelantó Petrucci, el balón para Redondo, juega Redondo para Gordillo, Gordillo, Laudrup, redondo, Butragueño, Butragueño en acción, Butragueño hacia Hugo, pero cortó la pelota lana, el estatuto Giannini, Fonseca, Giannini de nuevo, ahora para Fonseca otra vez, lana, Giannini, Fonseca, cortó Hierro, el balón para Luis Enrique, Luis Enrique juega con Redondo, ya están Lhasa y Raúl, haciendo ejercicio de calentamiento, Butragueño, está Luis Enrique, posición correcta de Luis Enrique, Luis Enrique acaba de abrir el marcador, el primer gol del partido, que acaba de marcar Luis Enrique, a los 20 minutos, se cumple ahora el minuto 20, el 1-0 para el Madrid, lo acaba de marcar Luis Enrique, observen, como ve Butragueño, el desmarque de Luis Enrique, su posición es correcta, ahora estaba el lateral Carboni, y cruza muy bien ahí con el exterior, al segundo palo Luis Enrique, el 1-0 del partido, autor del gol Luis Enrique, jugando se cumplía el minuto 20 de juego, Real Madrid 1, Roma 0, jugando juega Fonseca, y ha habido falta de hierro, para Carboni, para Totti, no llega, es Gordillo, el que ha sacado para Martín Vázquez, el hermano Aldair y Hugo, el brasileño, le adelantó al mexicano, y el balón está en poder de Petrucci, estatuto, Fonseca, 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 parece que quiere ahora entrar más en juego, Fonseca, voluntaria, como vemos ahí de nuevo, recibió, el balonazo en la cara, ahí está Cedo, el masajista del Madrid, atendiendo a, a Chendo, les decía que desde hace unos instantes, ya están Raúl y Lassa, haciendo ejercicios de calentamiento, también en jugador de la Roma, que acaba de salir ahora, ahí vemos una vez más del balonazo, que ha recibido Chendo, el partido parado a los 22 minutos, del primer tiempo, cuando acaba de adelantarse en el marcador, el Real Madrid, por medio, de Luis Enrique, ahí seguimos viendo, Maceda, del Bosque, Camacho, todos ellos, pues, ex compañeros, pero que siguen siendo, conservando la amistad, y que han querido también estar presentes, esta noche, en este homenaje a Butraguín, el balón de nuevo en juego ya, cuando es hierro, que juega para Sanchís, Martín Vázquez, Laudrup, el marcador utragueño, pero no, pudo enviarle, o no lo vio, Laudrup, redondo, redondo para Martín Vázquez, adelantado ahí Carboni, Giannini, no Carboni, Giannini, Carboni, recupera redondo el balón para el Madrid, Luis Enrique, juega con hierro, Laudrup, Laudrup, de nuevo para Luis Enrique, Luis Enrique y Carboni, falta el empujón de Carboni, pero hoy evidentemente nadie va a discutir, por una falta, a sacar Luis Enrique, para Laudrup, a intentar llegar Luis Enrique, y el saque de puerta, ahora muy conforme Luis Enrique, con la decisión del juez de línea, y va a sacar Lorieri, Llega Giannini, controla redondo, Laudrup, balón para Sanchis, abre Sanchis, a la posición de Gordillo, Martín Vázquez, Gordillo hacia Hugo, están Petrucci y Lana, muy pendientes, cuidando muy bien esa zona central del área, va a sacar de nuevo Lorieri, Llega Giannini, el que no ha controlado, Giannini para Carboni, ha cortado Sanchis, el balón para Redondo, Luis Enrique, está muy activo, Luis Enrique tal vez el que más está corriendo, los partidos no son, en los que físicamente más se esfuerzan los jugadores, son normalmente partidos en los que se pueden ver mejor, cosas técnicas que físicas, se prestan más a ello, jugando es Fonseca quien tiene el balón, Fonseca para Lana, el centro de Lana, el balón para Totti, ha fallado de nuevo Totti, se nota que no es el titular, jugando ahí Moriero, le ha hecho ese turno a Martín Vázquez, ya son de las cosas que no sientan bien, cuando son partidos honestosos, Audruc, el palón falta, por todo de esa manera, el contraataque del Madrid, el estatuto, Martín Vázquez, Butragueño, el deseando que toque la pelota Butragueño, Luis Enrique, redondo, redondo de nuevo para Butragueño, Laudruc, Butragueño, no todo bien el estatuto, son las cosas que le gusta, ver a la gente en los partidos, amistosos, en los partidos homenaje, Butragueño, buscando un pase, y estaba en el cuadro, y estaba Lugo, Luis Enrique, no sé si llegó Laudruc, que finalmente fue el que llegó el balón, pero evidentemente, llevaba a la misma dirección, de donde estaba Hugo, vamos a verlo, observen ahí, bueno, Hugo no, Hugo estaba, era correcta, la posición de Hugo, la de Luis Enrique, era la de fuera de juego, fue la que indicó, el juez de línea, aunque Luis Enrique, no intervenía en la jugada, no estaba en la trayectoria, hacia donde iba a jugar, Luis Enrique, el estatuto, Roti, hay falta de Echendo, la ha sacado rápidamente, para Fonseca, le cierra Sanchis, el regate de Fonseca, el hierro, el que ha dejado que salga, y saque de banda, para el Madrid, ha sacado Bullo, para Gordillo, muy bueno, el control de Gordillo, la felicidad de estos partidos, lo que más se agradece, son las, las acciones, técnicas, sobre todo individuales, de los jugadores, que tienen, un buen nivel, hay un extraordinario nivel, como hay muchos ahí, cosas que son cosas más difíciles, de ver en partidos de competición, aquí es lo que gusta un poco la gente, vamos a ver ahí el butragueño, cortó Petrucci, el balón de nuevo para Fonseca, Fonseca juega con Giannini, Gana, Carboni, Carboni, Luis Enrique, el balón para el Audru, el Stauds en el centro, llega Butragueño, el balón de Butragueño, en Aldair, de nuevo para Butragueño, y el balón a córner, Aldair desvió, el disparo de Butragueño, y es el segundo saque de esquina, para el Madrid, evidentemente, lo que todo el mundo espera, es que a ver, la posibilidad de que Butragueño, pueda hacer un gol, y hacer posible un gol bonito, de los que él ha hecho muchos, ahí el balón desviado por Aldair, finalmente le cerró Petrucci, se sacó el córner, sale Totti con el balón, lo ha hecho al suelo redondo, Laudru, Laudru, ahora sí, Butragueño correcta la posición, Hugo, gol, Butragueño Hugo, el segundo del Madrid, a los 29 minutos, Butragueño Hugo, evidentemente, también traerá, muchísimos recuerdos, y cómo se podía ir Hugo del campo, sin haber marcado un gol, ahí lo vemos, primero el pase del Laudru, estupendo, y ahí Butragueño, como usted del balón, para que Hugo, para que Hugo, marque, pues, probablemente, el que será su último gol, con la camiseta del Real Madrid, no como jugador del Real Madrid, que ya lo hizo, sino con la camiseta del Real Madrid, en un partido en el Bancadero, 2 a 0 para el Madrid, 30 minutos, del partido, Luis Enrique hizo falta, cuando ha sacado ya, la Roma, la falta, el balón se ha ido fuera, no llegó Moriero, a Isaac de Puerta, juega redondo, bueno, para Laudru, a Roma, que tuvo, algunas oportunidades, en los primeros 20 minutos, ahora, ha perdido bastante, en lo que es su juego de ataque, y también el Madrid, ha encontrado, los huecos, que no había logrado conseguir, también en esos primeros 20 minutos, para hacer estos dos goles, evidentemente, no es el marcador, lo más importante, pero sí es bueno, que haya goles, para gozo y disfrute, de todos los que lo están siguiendo, no solo aquí, sino también a través, de las imágenes de televisión, el disparo fuera, de Martín Vázquez, que también es posible, si no el último, que sea el penúltimo partido, que juegue, tiene la posibilidad, todavía de hacerlo, contra el Betis, en la liga, el próximo domingo, pero que también, puede ser, ya uno de sus últimos, encuentros, con la camiseta, del Real Madrid, en el Bernadero, Moriero, Moriero, con seca, Totti, fuera de juego, el gol, fue de línea, la posición antirreglamentaria, de Totti, este hombre, este hombre, que le vemos regresar, cuando juega Hierro, va a traer un hombre, en la Roma, a ver un cambio, cuando ahí, Moriero, se ha adelantado, demasiado el balón, y Hugo, ha estado rápido ahí, para quitárselo a Aldair, Aldair, pensó que, Díaz, que había señalado falta, Gordillo, como ha dejado ese balón, a Martín Vázquez, Martín Vázquez, para Hugo, Giannini, Arboni, Arboni, para Lorieri, envía el balón fuera, y vamos a ver si hace, el cambio a la Roma, se va, el dorsal número 7, Moriero, y vamos a ver quién entra, el dorsal, el jugador que entra, en el terreno de juego, es Capioli, con el número 17, primer cambio del partido, se ha ido Moriero, y ha entrado Capioli, que viene a ocupar, su misma posición, en la banda derecha, del medio campo de la Roma, juega Chendo, 33 minutos de partido, gana por 2 a 0, el Real Madrid, Laudrup, Luis Enrique, Luis Enrique, le ha quitado el balón estatuto, falta de Luis Enrique, Giannini, Giannini, para Petrucci, Aldair, Capioli, primer balón que toca, el recién incorporado, el estatuto, con Seca, Seca, Capioli, Totti, Giacentini, Giacentini, ha enviado a córner, Chendo, anticipándose, a Moriero, primer córner, para la Roma, ahí vemos de nuevo la jugada, Giacentini, quien centra, hacia Capioli, se adelantó Chendo, y va a lanzar Fonseca, al córner, y va a lanzar Fonseca, ha cortado hierro, ha cortado hierro, Totti, el balón, se lo lleva, Capioli, deja Capioli, para Fonseca, Giacentini, se ha causado más un disparo, que un centro, por la fuerza, por la dirección, que ha tomado el balón, probablemente podría ser un centro, pero por la fuerza, que le ha pegado, evidentemente, eso era un tiro a puerta, y estamos en el minuto 35, 2 a 0, gana el Real Madrid, los goles de Luis Enrique, y Hugo Sánchez, lleva redondo ese balón, ante Giannini, juega para Laudrup, Luis Enrique, Sánchez, en la banda, Gordillo, esperando la pelota, ahora, ha jugado Sánchez, para Gordillo, Martín Bazo, Luis Enrique, Laudrup, Laudrup, para Chendo, tras Chendo, para Fernando Hierro, le roba ahí a la de Hierro, que aprovecha Fonseca, juega con Giannini, ahí están Lasa y Raúl, que van a entrar en el terreno de juego, le adelanta Capioli, Aldair en el centro, ha enviado a córner, Martín Bazo, ahora el Sigle, está dando un poquito más velocidad a Roma, sobre todo a la hora de salir en ataque, y ahí está Fonseca, ahí está Fonseca, de nuevo al saco, y se preparen, para la ovación, que va a sonar en el Bernabéu, cuando Hugo Sánchez y Gordillo, abandonen el terreno de juego, Toti, el balón para Capioli, Fonseca, Fonseca, han llegado tres hombres, ha tocado, finalmente, creo que ha sido Petrucci, con Bullo, y el saque de puerta, Martín Vázquez, Martín Vázquez, Butragueño, Butragueño para Hugo, retrasó, Lana, Petrucci, Aldair, Aldair para Lana, Giannini, Giannini juega con Toti, de nuevo Giannini, hacia el lateral Carboni, Busca Fonseca, no llega a Gordillo, el balón es para Capioli, Capioli perdió ante Redondo, controla Gordillo, el estatuto, el que ha recuperado para Roma, Capioli, el disparo de Capioli fuera, y se van a hacer los cambios, se van definitivamente, Hugo Sánchez, y Gordillo, entran Lassa y Raúl, primeras despedidas del partido, las de Hugo y Gordillo, que se van juntos, que se dirán, lógicamente, Butragueño ahora, el abrazo en el centro del campo, de Hugo y Gordillo, en el minuto 38 del primer tiempo, el adiós de Hugo y Gordillo, y el relevo de Raúl y de Lassa, Gordillo, impresioné que estuve aquí, en forma de broma, claro, para que él esté también presente, en el mío, y por supuesto, estar otra vez aquí, en el verdadero, usted en Madrid, con toda mi gente, es maravilloso. Ver a Butragueño, ver a Hugo Sánchez, te ha traído muchos recuerdos. Sí, por supuesto, muchos años de alegría, más que alegría que de pena, pero bueno, lo hemos pasado todo, todo junto, y son siete años inolvidables, de verdad, que ha sido siete años para mí inolvidables, estar al lado de los dos. ¿Qué es lo último que le habéis dicho a Butragueño? Yo por lo menos le deseaba muchas gracias, por haberme invitado, a su homenaje, y que le vaya todo bien, después de esto. Muchas gracias Rafa, Hugo Sánchez, que tiene que saludar al público, ¿qué es lo último que le has podido comentar a Emilio? Bueno, que gracias por todo. Fue una muestra de cariño y afecto del Gordo, y la verdad que le dimos un beso, porque es un democion maravilloso. Muy bien, muchas gracias. Hugo, Hugo cantando el Bernabéu, también despidiendo a Rafa Gordillo, que insisto, tendrá su oportunidad también de decir adiós, con la otra que ha sido su camiseta de toda la vida, la del Real Betis, el próximo martes, en el Benito Villamarín, precisamente frente al Real Madrid. O sea, que a Gordillo todavía le queda el último trago, en el Villamarín. Cuando es Laudrup, el que hacía esa jugada, queriendo devolver a Butragueño. Y sale la Roma, es Giannini, hacia Totti, corre Fernando Hierro con él. Totti, se adelantó ahí a Chendo, el balón para Carboni. Totti, están Capioli y Fonseca pidiéndole la pelota, ha pasado demasiado Totti, y el saque de banda para el Madrid. Va a sacar Lassa, recordemos que gana por 2 a 0 el Real Madrid, cuando se va a cumplir el minuto 41 del primer tiempo, y que Valdano tiene previsto cambiar a todos los hombres, que están ahora en el terreno de juego, excepto a Butragueño, y a los dos recién incorporados. Ahí está Raúl, y se enviar ahí para Butragueño. Apenas han tenido tiempo de coincidir, el balón de Laudrup hacia Butragueño. Como decía, apenas han tenido tiempo de coincidir en el equipo Raúl, y Butragueño. Y al menos hoy van a jugar durante bastantes minutos. Aldair, Capioli, Capioli para Giannini, Fonseca, Fonseca para Capioli, Totti, Giannini, nuevo Totti, hacia Giannini, Giannini fue un jugador, Totti está en fuera de juego Capioli, ya que Giannini es un jugador de la misma generación, de Butragueño, y de Michel, un poquito más veterano que Martín Vázquez, a la derecha, al padre de Emilio Butragueño, total en su lugar en su fecho, junto al resto de personalidades, Ángel Villar, José María Aznar, Ramón Mendoza en el palco. Me decía que Giannini participaba, es un jugador de la misma generación, se ha enfrentado en algunas ocasiones, en los España e Italia, y sobre todo, en el Campeonato Europa Sub-21, que ganó en la final España a Italia, en Valladolid, siendo seleccionador nacional de esa categoría, Luis Suárez. Laudru, Martín Vázquez, ha cortado, Petrucci, el balón para Giannini, un jugador fijo en la selección italiana, hasta que llegó ahora, a Rigosaque, que es el que le ha, sacado, pero que ya no ha contado con Giannini, para la selección italiana. En ese momento era, un jugador prácticamente indiscutivo, jugando es Carboni, en el centro de Carboni, le ha entregado el balón a Redondo, sale Hierro, para Luis Enrique. Ha pasado Butragueño más a jugar en punta, en la zona central, Butragueño, Laudru, el balón para Raúl, con Laudru y Butragueño, vamos a ver Raúl, juega hacia Laudru, el balón para Raúl, ha querido volver, estaba fuera de juego Raúl, ha dejado Manolo Díaz Vega, que siga la jugada, y es Giannini, Giannini, Fonseca, ahora arrancó en posición correcta, el traspies, salió Bullo, y no ha pasado nada, el fue Bullo y el árbitro, Bullo y el árbitro enseguida, dijeron que no, Fonseca no ha dicho nada, efectivamente, porque se tiró, no ha habido absolutamente nada, pero bueno, eso es algo, es un vicio habitual, en los jugadores, que evidentemente, en los partidos amistosos, tampoco pueden reprimir, están tan habituados a veces, cuando no llegan a hacer ese tipo de jugadas, que incluso hasta en los amistosos, pues las realizan, estamos en el último minuto del primer tiempo, el 2 a 0 favorable al Real Madrid, Laudru adornando, por lo menos, sus últimos minutos en el campo hoy, Martín Vázquez, Laudru, ha salido muy bien, Petrucci, que ha hecho una temporada extraordinaria en la Roma, la Roma ha sido el equipo menos goleado de la liga italiana, 25 goles, ha recibido en toda la liga, y ahí está Fonseca, esperando, y también, no podía faltar un gesto de calidad, de Daniel Fonseca, aunque se le ha ido arriba, el remate, por este extraordinario jugador, tenía que también dejar, su sello de calidad, y este, ha sido, por lo menos, por si no sale en la segunda parte, termina con eso, el primer tiempo, no podía tener un gesto más bonito, para terminar la primera parte, con este 2 a 0, rápidamente, nos despedimos de otro el Bernabéu, pero nos queda todavía, la segunda parte, adelante compañeros, entra España, la alineación, que va a sacar el Madrid, en esta segunda parte, Cañizares, Quique, Lasa, Nando, Milla, Alcorta, Butragueño, Alfonso, Raúl, Sandro, y Duboski, es decir, que excepto Butragueño, todos los demás son nuevos, añadiendo a Lasa y Raúl, que entraron en este, primer tiempo, el público, que bueno, que de momento, se sigue satisfecho, en el estadio, imaginamos que desde casa, también, con lo que está deparando el partido, adelante Paco. Pues estamos con Jorge Valdano, en un día tan emotivo como hoy, no podía faltar un poco, tu impresión, sobre la despedida de Emilio Butragueño, Jorge. Está siendo, un espectáculo soberbio, con muchas participaciones, de, jugadores, bueno, que están en la memoria de todos, estos son fantasmas buenos, durante la última semana, nos hemos cansado de matar fantasmas malos, hoy han venido los fantasmas buenos, ¿no? Aquellos que, bueno, recordamos con tanto cariño, y que han tenido además, en los primeros 45 minutos, una presencia determinante, ¿no? A ti como compañero, que ha sido suyo, ¿qué recuerdo te ha venido de aquellas noches europeas, por ejemplo? Fue muy lindo, la llegada al vestuario de Gordillo, y de Hugo, porque hay una complicidad casi instantánea, llegan y parece, a los 5 minutos, que no se han ido nunca, ¿no? Enseguida hay una comunicación, que es la, que se da con mucha frecuencia, entre, aquello que compartieron, tantas veces, los miedos del vestuario. ¿No has sentido tentación de volver a fichar a Hugo Sánchez, si pudieras? No, lo que sí he tenido tentación es de jugar, porque en el primer tiempo, había 7 jugadores, con los que yo jugué, así como el domingo pasado, en Vigo, no había ninguno, hoy considero nada menos que 7, en el campo. Lo de Hugo es algo maravilloso, es el rey de los movimientos, algunos de los jugadores, sobre todo los jóvenes, que estaban verdaderamente asombrados, porque cada vez que levantaban la cabeza, lo encontraban, y tiene una dalla, madura para el fútbol. Antes de empezar el partido, le dijimos a Raúl, que el entrenamiento de hoy, consistía en mirarlo a Hugo, claro, porque es un maestro. Ese no se pierde nunca, ¿no? No, no, no se pierde, y además son cosas que se incorporan, así como, no sé, la magia de Maradona, es algo con lo que se nace, la inteligencia de Hugo para mover, es algo que uno puede conseguir, en el tiempo. ¿Venemos una segunda parte bonita ahora? Sí, sí, yo creo que sí, además el puto está muy prendido. Gracias, Jorge. Bien, son las impresiones de, siempre interesantes de Jorge Valdano, y ahí está Butragueño, de nuevo encabezando el equipo del Madrid, del segundo tiempo, ahí tienen ustedes algunos de los aspectos más importantes, de la vida de Butragueño, seis ligas, dos copas, cuatro supercopas, dos copas de la UEFA, una copa de la liga, pichichi en el 91, dos veces trofeo bravo, dos balones de bronce, máximo goleador de la selección, también el segundo máximo goleador del Mundial de México, en el año 1986, ese es el hombre que hoy se despide del Real Madrid, se despide como jugador profesional de este equipo. Bueno, el Real Madrid, ya hemos dicho, todos los hombres que entran en este segundo tiempo, estamos observando en las Romas, y además del Capioli, que entró mediado, ya a finales del primer tiempo, hay algún cambio más, ahí están Raúl y Butragueño, va a comenzar la segunda parte, de momento no parece que haya más cambios, en el equipo de las Romas, el remarcador 2 a 0, para el Real Madrid, va a comenzar el segundo tiempo del partido, pone la pelota en juego el Real Madrid, lo ha hecho Butragueño con Raúl, y ahí están volviendo las personalidades, y todas las gentes, todos los amigos, y los espectadores, los aficionados que han querido estar, presentes hoy en el Bernabéu, siguiendo las evoluciones de este segundo tiempo, donde digamos que está, la sabia nueva, sobre todo del Real Madrid, acompañada también de algunos veteranos, ilustres, ahí juega Milla, Milla para Sandro, Sandro con el balón, el jugador también puede exhibir, cosas bonitas en el partido de hoy, cuando Quique, juega para Alfonso, está jugando Alfonso, con el extremo derecho, Quique fuera de juego, Butragueño, bueno, se mueve por donde, más le apetece, le interesa, le conviene, con Raúl un poquito más adelantado, y Duboski en la parte izquierda, juega de nuevo la Roma, Giannini, Giannini para Capioli, que ha entrado, creo que Anoni, en el lateral derecho, cuando juega Milla, Nando, Nando de nuevo para Quique, Sandro, Sandro, Alfonso, de nuevo Sandro, busca hacer jugadas Sandro, Butragueño, Raúl y Sandro se habían metido fuera de juego, de ahí que Butragueño ha jugado para Quique, Nando, de nuevo Sandro, juega con Quique, y el balón en poder de Milla, cambia Milla a la posición de Lasa, Duboski con el balón, Duboski para Lasa, Alfonso y Raúl esperan, el remate de Raúl alto, ahí vemos de nuevo, el centro de Lasa, cuando juega de nuevo la Roma, el balón para Carboni, Carboni juega con Lana, Lana para Aldair, que ha pasado a la parte central de la defensa, puesto que Anoni, ese que tiene el balón, ha entrado en el lateral derecho, Anoni, Aldair, Lana y Carboni, forman ahora la línea de cuatro defensas, de la Roma, Estatuto, Estatuto para Fonseca, Fonseca, demasiado fuerte, no llegó Carboni, y saque de banda el balón de nuevo en poder del Madrid, va a sacar Quique, Quique, juega con Milla, de nuevo Quique, Milla, Carboni, la pelota ha salido, es saque de banda, balón para el Madrid, está el entrador de la Roma, el señor Mazzone, jugando juega Quique, Alfonso, Alfonso, Milla, Milla juega con Alcorta, Alcorta, Nando, Nando, Sandro, Sandro, Butragueño, Butragueño, de nuevo para Sandro, subrió Carbone, y saca ya para Estatuto, Giannini, Totti, Totti para Piacentini, nuevo para Totti, cambia la posición de Anoni, Fonseca, Contro Alcorta, es un partido menos, en esta segunda parte, menos de exhibición, donde hay más disputa, hay más lucha, parece como un partido más en serio, más competitivo, que el primer tiempo que parecía, insisto, más de exhibición, juega Sandro, Butragueño, por todo Aldair, Estatuto, Estatuto para Piacentini, Totti, de nuevo para Piacentini, y hay falta de Duboski, a los cinco minutos del segundo tiempo, sigue el 2 a 0, Butragueño con el balón, con Raúl, Duboski, Sandro, y llega Alfonso también, cambia la posición de Duboski, Duboski, le ha quitado el balón Piacentini, le hizo falta Duboski a Piacentini, y balón para la Roma, Aldair, Giannini, Giannini, Fonseca, de nuevo Giannini, pero como hay un poquito más presión, en este segundo tiempo, en el primero, parecía que se dejaban más espacios, se le dejaba jugar más, el tragueño, el tragueño, Alfonso, ha cortado a Noni, se marca un poquito más encima, se deja menos espacios, en esta segunda parte, que en el primer tiempo, y el público, pues, que sigue disfrutando, en la grada, y sobre todo, homenajeando, a quien ha sido su ídolo, durante 12 años, Emilio Butragueño, Alfonso, Alfonso hacia Butragueño, cortó a Aldair, balones para Quique, de nuevo Alfonso, Quique, Nando, cambiando a la posición de Duboski, cortó a Noni, Capioli y Sandro, ahí saque de banda, para la Roma, Capioli, es quien ha sacado para Aldair, Lana, Lana, Estatuto, Fuera de juego, de Fonseca, va a sacar ya, al corta para Milla, Quique, Quique, juega con Alfonso, Milla, Sandro, de nuevo Milla, mejor Raúl, para Alfonso, Raúl, Raúl con la pelota, y salvó, cuando es Butragueño, ahora, ahora Noni, salvó a Lorielli, la oportunidad de Raúl, juega Fonseca, cambia Fonseca, la posición de Carboni, y, Totti, Totti, Totti se ha echado encima, el de Quique, yo creo, Díaz Vega ha señalado la falta, está, protestando el de Quique, insisto que tampoco es un partido para protestar, pero, ahí está claro que fue el jugador, de la Roma, el que se echó sobre Quique, no Quique, quien le derribó, González, colocando la barrera, ahí están Fonseca, Totti, Capioli, y Janine, cerca del balón, Fonseca en esa posición, el difícil que dispare, al ser zurdo, vamos a ver, cómo resuelven la jugada, ahora sí, el balón golpeó, en Sandro, fijada Fonseca, con Díaz Vega, porque se le adelantó la barrera, antes que disparase, ha controlado con la mano, ahora Piacentini, está Fonseca, discutiendo con Díaz Vega, porque evidentemente, los jugadores de la Roma, también quieren participar, de lo bonito, y lo bonito también es, intentar hacer algún gol, o alguna buena jugada, en ataque, Alfonso, Alfonso, Milla, Milla para Raúl, Raúl con Lassa, Duboski, Raúl, le quitó el balón, Capioli, estamos viendo a Zulizarreta, Benjáquer, Floro, Chuspereda, también, hombres que, también Ricardo Gallego, que también tuvieron que ver, en la vida profesional, y personal, de Emilio Butralino, juega, juega Sandro, cortó Anoni, Anoni para Capioli, Capioli, Giannini, Estatuto, Cañizares, cuando ya hemos superado, el minuto 10, de este segundo tiempo, sigue el mismo marcador, dos goles a cero, favorable al Madrid, los goles de Ruiz Enrique, y Hugo Sánchez, del primer tiempo, juega Alfonso, Alfonso, quiso jugar con Raúl, ha sido Lana, el que ha enviado la pelota, a córner, es el primero, del segundo tiempo, cedido por este hombre, por Lana, va a sacar Raúl, el balón directamente, a las manos de Lorieri, que ha sido durante toda la temporada, el portero suplente de la Roma, y ya ha recuperado ese balón, Aldair quien lo saca, hacia Agnioni, corre con él Duboski, se lo llevo bien ahí Duboski, Duboski, a Noni, ahora le ha quitado el balón, y ya y Piacentini, hubo falta de Piacentini, va a sacar la falta, el Madrid, lo va a hacer Duboski, el balón golpeó en Piacentini, Duboski, le recrimina a Díaz Vega, lo mismo que le hizo antes Fonseca, y es que se adelantó la barrera, el balón para Estatuto, Estatuto con Nando, perdió ante Nando, se lleva el balón Sandro, está Mavisca, haciendo ejercicio de calentamiento, es el único jugador de todos los que se han vestido, que no había participado hasta ahora, Ucragueño, el balón para Duboski, el balón atrás, Carboni, hizo jugar Duboski hacia Alfonso, no llegó Alfonso tampoco Raúl, Capioli, no es posible que veamos más en esta segunda parte, el balón de portería a portería, el balón hacia Capioli, el disparo de Capioli que paró Cañizares, evidentemente cuanto más próximas a las porterías esté el balón, más atractivo será el partido, más atractiva será esta segunda parte, ahí vemos la jugada en la que dispara Capioli, y paró Cañizares, y ahora de nuevo el balón en la otra portería, hacia la otra portería, Butragueño, con Raúl Duboski y Alfonso, Raúl, Butragueño, le ha parado Lorieri, se queja Añoni y el resto de la defensa de la Roma, que Butragueño estaban fuera de juego, da por bueno Díaz Vega y el juez de línea en la posición de Butragueño, y le paró muy bien Lorieri, ahí vemos de nuevo la jugada, Butragueño mirando al juez de línea, ve que no ha levantado, y ahí cuando intenta partir a Lorieri, este desvía muy bien el balón, ha estado muy bien Lorieri ahora en dos acciones, una ante Raúl, ahora ante Butragueño, es Sandro, ahora la jugada personal de Sandro, y de nuevo Lorieri, está llegando muy fácil ahora el Madrid, en estos 14 minutos que llevamos del segundo tiempo, o relasa, pero allá Capioli, vendió Capioli la pelota ante Alcorta, Butragueño, Estatuto, y ahí falta de Sandro, está Díaz Vega intentando calmar, pero evidentemente, los partidos son amistosos, pero los jugadores tienen que tener también un cierto respeto en ciertas cosas, porque tampoco es cuestión de crear enfados y situaciones absurdas en un partido total y absolutamente amistoso, pero que todo el mundo tiene su corazoncito y su amor propio, todos son profesionales y saben que hay que intentar bien jugar, tocar, hacer bonitas jugadas, pero con el debido respeto, porque hay que tener en cuenta que casi nadie, sobre todo en defensa, juega al 100% y en ataque hay que cuidar un poquito las formas, Alfonso, Alfonso Carboni, Quique, Raúl, cerró Aldair, también Lana, Aldair, y ha habido falta de Raúl, ha sacado ya Lorieri, ahí vemos la falta de Raúl a Aldair, Estatuto, Lana, Carboni, y ha enviado fuera de banda Carlota, la felicidad de los jóvenes de esta segunda parte del Madrid, está dando al partido otro aire, con respecto al primer tiempo, Quique, llenando, llenando a la posición del Asa, para Sandro, tampoco levantó, por la línea, la bandera, siguen quejándose los hombres de la Roma, Estatuto, Carboni, Carboni para Estatuto, cambia, llega Cañizares, antes que Capioli, la Copa, Canizares ya para Duboski, Raúl, Raúl, Sandro, no se había metido, fuera de juego, Butragueño y Alfonso, de ahí que Sandro jugara para atrás, Raúl, Duboski, Duboski hacia Butragueño, el balón para Lorieri, golpeado sin querer Butragueño a Lorieri, vamos a ver, como no pudo evitarlo, vemos el balón, hacia Duboski, Duboski que centra, buscando a Butragueño, sale Lorieri, ahí, la saltar no pudo evitar, golpear al guardameta, de la Roma, Lorieri, Fabricio Lorieri, Lorieri, 31 años, esta es su segunda temporada, en la Roma, a donde llegó, procedente de Las Colinas, le han dado el partido, ya a minuto 18, del segundo tiempo, sigue el 2 a 0, para el Madrid, Monseca y Nando, la camilla ya, para Duboski, Sandro, Raúl, Duboski, por todo estatuto, el saque de banda, para el Madrid, juega ya Lhasa, para Alcorta, Alcorta, Nando, Nando para Quique, y que, lo juega en Nando, juega para Sandro, Milla, Milla para Butragueño, Duboski, Duboski, juega con Lhasa, Butragueño, cortó estatuto, está muy bien estatuto, Giannini, Giannini, para Carboni, Carboni, el balón para Totti, fuera de juego, Fonseca, y hay falta, de Duboski a Totti, ahí está Mavisca, siguiendo las evoluciones, del resto de jugadores, ha sido hasta ahora, el único, que no ha participado, en el partido, es Piacentini, quien está junto al balón, Totti, preparado para el disparo, deja Giannini a Totti, ¡uh! ¡Qué disparo al palo! Lo mejor, en ataque que ha hecho la Roma, este disparo de Totti, que golpeó, vamos a ver en el palo, Francesco Totti, ahí observen, como pega el balón, casi en la escuadra, Francesco Totti, que es el jugador más joven, de la Roma, tiene 18 años, entregar los 19, en septiembre, viene de las divisiones, inferiores de la Roma, vamos que ese puesto, de número 9, en la Roma, lo ha tenido como titular, esta temporada, el argentino Balbo, ha marcado nada más y nada menos, que 22 goles en la liga, el segundo máximo goleador, de la liga italiana, tras el también argentino, Batistuta, juega Alfonso, cortó Carboni, ha indicado falta a Díaz, luego va a haber el doblecambio, primero en la Roma, cuando Sandro, va a sacar la falta, le indican, desde el, la banda al cambio, esperará tal vez, que la pelota salga, fuera del campo, Sandro al lanzamiento, ahí, saque de banda, y cambia, vamos a ver ahora, si Díaz Vega, antes que saque Lázaro, se da cuenta, no, ahora sí, ahora sí, vamos a ver, se va el número 4, de la Roma, estatuto, y entra con el número 14, Benedetti, Benedetti, Silvano Benedetti, ya también muy veterano, de 30 años, Ponsi, como a cumplir los 30 años, Benedetti, es un defensa central, cuando se va Raúl, y entra Amavisca, el Madrid, la falta, entraba central, Benedetti, junto a Noni, estuvieron los dos, en el Torino, en la época, en el Martín Vázquez, jugaba allí, cuando es Capioli, Capioli, hacia Fonseca, estamos en el minuto, 22, del segundo tiempo, sigue el 2 a 0, favorable al Madrid, cuando Amavisca, acaba de entrar, en el terreno de juego, por Raúl, y al porta, ha cedido ese balón, a Cañizares, Juega Lassa, Lassa para Milla, Sandro, Gacioli, Sandro, juega Sandro con Lassa, Duboski, Duboski, para Amavisca, cortó Benedetti, Benedetti para Aldair, Barboni, Barboni, para Capioli, Giannini, Barboni, Fonseca, juega muy bien, ahí ahora para Giannini, Giannini, jugar ahí, con Fonseca, el balón en poder de Sandro, no sabemos finalmente quién se lo lleva, cuatro jugadores en el suelo, lo abrazó, Piacentini, al que le hizo falta Nando, ha indicado Díaz Vega, falta de Nando, a Piacentini, el balón directamente a las manos de Cañizares, que sacó ya para Bustragueño, pero lo vio también Lana, el balón de Lana, estaba en el fuera de juego, Fonseca, y Capioli, ahí lo vemos, ahora se correcta la decisión del, árbitro, a instancia del juez de línea, Quique, Bustragueño, lo quitó el balón, Capioli, Capioli, Carboni, Cotti, de nuevo Carboni, el balón hacia Fonseca, lo controla Lassa, y lo saca para Duboski, Lassa, Lassa para Nando, Alfonso, Bustragueño, Duboski, Amavisca, y ahora se incorpora también Quique, Quique, demasiado fuerte hacia Alfonso, aunque llegó Alfonso a sacar el centro, a las manos de Lorieri, pero sacó el centro Alfonso, Loseca y Alcorta, Alcorta con Anoni, y ha enviado fuera Alcorta, traque de banda para la Roma, Giannini, Giannini, quiso sorprender a Cañizares, pasó bien, Giannini, pero también calculó bien Cañizares, que la pelota iba alta, entonces Anoni, y Giannini, el autor del disparo, con buena intención y buena técnica, toca Sandro, para Milla, Sandro, Sandro, hacia Bustragueño, Bustragueño con el balón, Bustragueño, y paró Lorieri, puso a buscar el gol ahora Bustragueño, es lógico, y aunque ahora ya sus apariciones están siendo más fugaces, el balón hacia Fonseca lo ha cortado Alcorta, y a Chentini, mientras vemos ahí la jugada anterior, como elude a Lorieri, pero luego su disparo, lo atrapa el guardameta de la Roma, va a sacar Lhasa desde la barra, parece que va a haber otro cambio, en la Roma, se va, con el dorsal número 6, el capitán Carboni, el capitán de la Roma, Carboni, y entra Colonesi, otro de los jóvenes jugadores, Colonesi, Francesco Colonesi, cuando ahí está en acción Amavisca, Colonesi llegó esta temporada del Cremonesi, y tiene 23 años, el hombre que acaba de entrar, ahí está Alfonso, con lana, que se ha venido al lateral izquierdo, Colonesi se ha colocado en la parte central, junto a Alair y Benedetti, Juega Giannini, Giannini hacia Totti, de nuevo Giannini, le quitó el balón, Milla, Juega Sandro, Milla, corta para Quique, y que Alfonso y Butragueño, sin duda, con muchas ganas de hacer una bonita jugada de ataque entre los dos, Butragueño siente, debilidad y cierta pasión por Alfonso, ahí está de nuevo Butragueño, cortó Aldair, y ahora están fuera de juego, ahora sí están fuera de juego Duboski, ahí está la posición clara de fuera de juego Duboski, cuando juega Giannini, ahí falta Giannini, disculpa Mavista, le está recriminando Giannini en su entrada, eso es una de las notas más características de este segundo tiempo, la fogosidad de los jóvenes, que no ha existido de los veteranos en el primer tiempo, cuando sale Alfonso con la pelota, Alfonso para Milla, no ha llegado el balón a Duboski, y saque de banda para la Roma, Giannini deja para Aldair, Aldair para el recién incorporado Colonesi, Giannini de nuevo, Benedetti, despejó ante la llegada de Amavisca, controlo Nando para Quique, Alfonso, Alfonso de nuevo con Quique, cuando como ven, se va a cumplir la media hora del segundo tiempo, sigue el marcador, con el que terminó la primera parte, dos goles a cero para el Real Madrid, Amavisca para Butragueño, Sandro, Sandro hacia Amavisca, logro sacar el centro Amavisca también a las manos de Lorieri, Totti, controlado bien el balón, lo llevó Milla, juega con Nando, Nando para Lasa, Duboski, Duboski, Amavisca, cortó Aldair el balón que Amavisca enviaba a Butragueño, juega Capioli, Ponseca, Ponseca y Nando, a Quique ahora, de nuevo Nando, muy bien ahí ante Capioli, juega con Sandro, Milla, Milla para Alcorta, Alcorta, Butragueño, de nuevo para Alcorta, Alcorta, puede hacer el gol, y el tercero lo acaba de hacer Alcorta, a los 31 minutos, el gol de Alcorta, el 3 a 0, para el Madrid, ahí vemos la pared que hace Alcorta, con Butragueño, este como le devuelve, se adelanta a Capioli, dribla al guardameta Lorieri, y consigue el tercero del partido, 3 a 0 para el Madrid, 32 minutos, del segundo tiempo, Luis Enrique, Hugo Sánchez, y Alcorta, los autores de los goles, juega Giannini, Alcorta, saca la íbana Butragueño, Amavisca, Amavisca con Aldair, Amavisca se queja de Aldair, pero evidentemente la Roma, en este caso, tiene un golpe ahí en la cara, Amavisca, pero hasta el momento, se estaba empleando, tal vez con más interés, con más fuerza el Madrid, que la Roma, Totti, posición correcta de Totti, Totti, salva a Cañizares, y fuera, pero fue, el balón a Totti, vemos la jugada, como arranca Totti, en posición correcta, no era, José casi estaba, fuera de juego posicional, y ahí, al intentar salvar a Cañizares, echa el balón fuera, 3 a 0 para el Madrid, Amavisca, Duboski, Amavisca, Amavisca, ahora, se engancha ahí con Colón S, evidentemente, esto es lo malo de, cuando, las cosas empiezan a ir un poquito más en serio, insisto, a nadie le gusta perder, menos que le goleen, y sobre todo, cuando unos se lo están tomando muy en serio, otros más o menos, y otros a broma, la Roma que le escuece el 3 a 0, pues ahora va a apretar un poquito más, en estos últimos minutos, va a sacar al corta, el Valdano, que ha llamado a Duboski, vamos a ver si para transmitirle algo, que evidentemente, baje la tensión, para Sandro, está Duboski hablando con Amavisca, Milla, Milla hacia Sandro, Sandro y Aldair, el brasileño que le quita el balón, y lo recoge Lorieri, no ha entendido, Díaz Vega tuviera ni encesión, juega Anoni, Anoni, también, intentaba sorprender a Cañizares, y ahora Valdano, si llama a Amavisca, ahí tiene, el Valdano, llamándole, pero el jugador de momento no, y tampoco son gritos de buen gusto, los seguidores del Madrid, algunos, en contra de la Roma, que en definitiva, no ha hecho más que participar, de la mejor manera posible, en este homenaje a Milla Butragueño, de ahí que algunos seguidores, muchos le estén recriminando, esos gritos, al fondo sur, juega el Madrid, juega Amavisca, Amavisca para Butragueño, Benedetti, el que ha cortado, Fonseca, saca Fonseca para Aldair, Aldair para Capioli, Capioli, Giannini, Giannini, Piacentini, Anoni, del centro de Anoni, Cañizares, lo atrapó primero con una mano, y se quedó luego con el balón, espectacular acción ahora de, Cañizares, cuando juega Milla, para Sandro, Butragueño buscando desmarque, a ver si puede coger una buena, jugada de ataque, ahora ahí, fuera, estaba buscando, en desmarques, buenas posiciones, a ver si puede hacer un remate, y hacer un gol, en los que están siendo ya, sus últimos minutos, como jugador del Real Madrid, estamos, a ocho minutos del final, gana por tres a cero el Madrid, pero ahora lo que, todo el mundo busca, y sobre todo Butragueño, es hacer un gol, en el momento de su despedida, lana, vaya balón, que le ha mandado el portero, lo ha sacado muy bien lana, lana para, Totti, Totti para Capioli, ha levantado, Joderín en la bandera, indicando fuera de juego, Capioli, el resto de los jugadores, Zamorano, el único que no ha participado, por una lesión, siguiendo ya desde el banquillo, estos últimos instantes, del partido homenaje a Emilio Butragueño, que Televisión Española, les está transmitiendo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Sandro, Sandro para Lassa, Asa, de nuevo Sandro, Butragueño, buscando de nuevo un desmarque, tocó lana, le ha enviado lana a córner, Toca ya Duboski, de nuevo saque de esquina, de nuevo al lanzamiento Duboski, luego Kike, empujó Kike, a Colonesse, es falta, balón para la Roma, juega ya el equipo romano, con Giannini, Giannini para Capioli, no controla Capioli, recupera Alfonso, para el Madrid, Milla, Milla juega con Sandro, Sandro para Mavisca, de nuevo Sandro, Kike, Kike para Alfonso, Benedetti, le quitó el balón Benedetti, juega con lana, Capioli, Aldair, Aldair para Giannini, Capioli, Capioli, Giannini, cambió mal ahora Giannini, cuando quiso jugar con Anoni, Fonseca, y el balón es para Cañizares, Alcorta, Milla, Milla para Sandro, Sandro juega con Alfonso, Alfonso, Sandro, Butragueño, esperando, siempre cerca de la portería, Sandro, vaya túnel que le ha hecho a Alana, y este, pues se lo ha respondido con un empujón, que ya ha sido penalti, pero, Díaz Vega ha dejado seguir, ahí está el túnel de Sandro, Anoni, intercepta Nando, el balón cuando iba hacia Fonseca, Milla, Milla para Alfonso, Sandro, Sandro juega de nuevo con Milla, Butragueño, expectación cada vez, ahora que Butragueño toca el balón, estaban fuera de juego Dubostu, el fue muy bien con el exterior, pero la jugada ya estaba anulada, cuando remató, ahí vamos ahora, muy justito el fuera de juego, ahora cuando levantó la bandera, el juez de línea, lana para Fonseca, ahora fuera de juego Fonseca, y de esta manera, nos hemos colocado ya en el minuto 41, del segundo tiempo, va a hacer un nuevo cambio, la Roma, el último, el único jugador que le queda, que es Borsa, se va a lana, y entra Borsa, y entra Borsa, Borsa con el dorsal número 16, por lana, y nos quedan, tres minutos y medio, para el final del partido, tres minutos y medio, en los que el público, va a seguir esperando, la posibilidad de ver, un último gol de Butragueño, una última acción, de este hombre, del homenajeado, Emilio Butragueño, que está vistiendo, por última vez, la camiseta del Madrid, aunque, en algún homenaje, tal por ejemplo, como ha dicho Hugo, puede volver a, a vestirla, Anoni, Borsa, y es el último día, que se pone la camiseta del Madrid, pero es posible, que de la misma manera, que algunos otros compañeros, han venido hoy, a estar en el suyo, como decía Hugo, pues a lo mejor, tenga que volver a vestírsela, precisamente para eso, para acompañar a algunos, de los hombres, que jugaron con él, y que, se retirarán, en otro momento, Buéga Mavisca, el balón no ha llegado, a Duboski, termina en Lorieri, y es Aldair, quien tiene el balón, lo hacemos aquí, el primer término, Alfonso, Giannini, Giannini, para Benedetti, Benedetti con, Capioli, Totti, Giannini, Giannini para Totti, muy largo, el balón es para Canizales, Quique, 43 minutos, dos para el final, fue ganando, Milla, Quique, ahí está, Butragueño en acción, Butragueño, hacia Lasa, el centro de Lasa, Alfonso, contra el penalti, ha indicado penalti, y la posibilidad de Butragueño, está aquí, a falta de borsa, y todo el estadio, en el último minuto, para ver el lanzamiento, del penalti de Butragueño, ahí está el envío de Sandro, y atención al lanzamiento, Butragueño, y gol, marcó el gol Butragueño, y es el, adiós, ya definitivo, minuto 44, bueno, ha sido un bonito cierre, para él, en su última jugada, en su última acción, probablemente, como jugador del Real Madrid, este lanzamiento, este gol, a punto estuvo de llegar Lorieri, y ya, este es el broche, final, a su vida, futbolística, como jugador del Real Madrid, ese lanzamiento, de penalti, un poco nos recuerda, al día del, 5 a 1, a Dinamarca, en México, ahí está Butragueño, con el balón, final del partido, final de la historia, de Emilio Butragueño, como jugador, del Real Madrid, todos los jugadores, abrazándole, tanto del Real Madrid, como de, la Roma, lo menos importante, es el 4-0, con el que ha ganado, el, el Real Madrid, lo mejor, este adiós, este cierre, y estos gritos, de Buitre, Buitre, en el, estadio, Santiago Bernabéu, despidiendo, a un jugador, que durante 12 años, ha vestido la camiseta, del Real Madrid, en su equipo profesional, con el que ha jugado, 524 partidos, ha marcado, 192 goles, ha conseguido, 14 títulos, 6 ligas, 2 copas del Rey, 2 copas de la UEFA, 4 supercopas, que ha jugado, 69 partidos internacionales, con la camiseta de España, con lo que ha marcado, 26 goles, y, con lo que ha participado, en dos campeonatos, mundiales de fútbol, México, 86, y, Italia, 90, si, adelante Paco, viene otro, tragueño, viene, y va a querer, seguramente, decir unas últimas palabras, también, para todos aquellos, que lo han seguido, a través de la televisión, adelante Paco. Efectivamente, 11 años, punto y final, que pasa por tu cabeza, en este momento Emilio? Hombre, he sido muy feliz, agradezco a todo el mundo, bueno, toda la muestra de cariño, que me han ofrecido, estos últimos días, y bueno, yo creo que no ha podido terminar mejor, ¿no? Un mensaje para toda la gente, que te ha seguido siempre. Solo tengo que decir, gracias, que debo mucho al fútbol, y que me estén escuchando, que yo creo, quiero que le protejan, ¿no? Que protejan al fútbol, porque es algo muy hermoso. Muchas gracias, Emilio Butragueño, ahora van a seguir los actos, adelante, José Ángel. Bien, pues es el adiós, de Emilio Butragueño, que también ha querido, lanzar, esas últimas palabras, a todos aquellos, que han, eh, estado con él, a todos ellos, que le han acompañado, y a todas aquellas personas, que le han seguido, desde, la televisión, en este, su último partido, en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí está, Emilio Butragueño. En el 2004, fue llamado por el seleccionador nacional, para jugar en Francia, la Eurocopa de Selecciones Nacionales. A partir de entonces, fue titular del Real Madrid, y de la Selección, durante ocho años. Ha sido capitán del Real Madrid, y de la Selección de San Juan. Nunca le han mostrado, una tarjeta rosa. Nunca ha dejado, un partido, por su función. Un reino, es el máximo, gobernador, de la Selección de España, de todos los tiempos, de la institución y sexto. Yo he hecho, y yo, conozco, dice, la sensibilidad, vida es el que me dijo, de la sensibilidad. Ruiz en el centro de los romanos. Ahora le decimos tres críos de despedida. Que van a estudiarse en el Japón. Repetid contigo. ¡Muizle! 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 ¡Adiós! Viene el adiós emocionado. De Mutragueño. Que viene hacia el centro del campo. para decir adiós a todos aquellos que han querido estar con él esta noche en su último partido como jugador del Real Madrid ahí está en el medio del campo ha llamado al resto de sus compañeros para todos juntos porque el fútbol no olvidemos es un deporte de equipo hay jugadores de una excepcional calidad jugadores con unas condiciones muy diferentes que todos juntos forman un equipo y esto es lo más bello y lo más hermoso todo el equipo siempre unido juntos despidiendo a un jugador enormemente importante en la historia del Real Madrid y del fútbol español el aplauso de todos y ahí está ya el último adiós de Emilio Boutragueño que va a dar la vuelta de despedida desde dentro del estadio Santiago Bernabéu está ligeramente seguido a la distancia por todos sus compañeros el capitán del Real Madrid el jugador que el que tanto hemos admirado aplaudido y a veces también criticado porque de todo hay en 11 años de profesional y al que hoy estamos diciendo adiós estadounidense Bien, señoras y señores. Bien, señoras y señores, concluyendo ya con esta vuelta de honor, desde el césped del Estadio Santiago Bernabéu de Emilio Butragueño, vamos a finalizar esta transmisión que Televisión Española les ha llevado desde el campo del Real Madrid, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en el adiós a Emilio Butragueño. Gracias, señoras y señores, por su atención, que ustedes lo hayan disfrutado. Muy buenas noches desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.